Ah, creo que sí. ¿Cualquiera cuesta 400? Sí, cualquiera cuesta 400. Pero tápalo, no seas malita. Para que no se la lleve. Sí, es juguete antiguo, recuerden que 50 años ya se considera como antiguo. No hombre, chequen este pinball. Ya otra vez se fueron para arriba. Y ya no hay, ¿no? Primera edición, carísima ahorita ya. ¿Por qué? Los mil y cachito, ¿no? ¿O más? Luego lo han subido hasta el 7 mil. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Hoy es día de cacería y nos venimos a un lugar muy especial para mí. El Jardín Guerrero, aquí en el centro de Querétaro. Que fíjate que ese es el tema con los bólidos. Ese motorcito siempre se perdía el de atrás. ¿Y se encuentra lo traes? Dos y medio, claro. Cada figura individual, por muy barata, el inspector Galleta vale 4 mil pesos solo, o sea, en su caja. Penny anda entre 3 mil y 3 mil, son los más caros. El jefe de Queen Bee anda 1 mil 500 a 2 mil pesos. Sumando todo, son cerca de 10 mil pesos. Yo el set completo lo tengo en 8 mil pesos, dos meses para pagar. Miren, acá hay muchos Hot Wheels. Ese señor se me hace conocido. ¡Yole! ¿Cómo andas? ¡Qué milagro, güey! ¿Qué andas haciendo? ¿Coleccionables, papo? Directo del Estado de México, ¿verdad? La Nepantla, Estado de México. ¡Qué milagro que nos visitas, hermano! Mira, nosotros siempre participamos con la TOI y esta vez le tocó la primera edición a Querétaro. Con mucho gusto aquí estamos, desde Tlanepantla para Querétaro. Oye, ¿qué nos traes así que sea muy exclusivo? Pues aquí casi Hot Wheels metemos lo más básico, ¿no? Casi más lo... ¿qué te diré? Lo más exclusivo se queda en tienda, ¿no? Pero sí traemos piezas buenas, traemos Premium, traemos Johnny Lighting, traemos piecitas vintage, mira. De lo más buscado, pues lo que es ahorita el Suprita, lo que es la Chevy, Muscle Machine. El Tunnel, ¿no? De Volkswagen. Ajá. Este... y aquí de los sueltos. Casi todos son algunos Supers, ya se los llevaron de los recientes y... Una que otra piecita vintage. El Aresplitter está basado en una versión alemana de un Volkswagen Rabbit de 1974. El nombre proviene de un juego de palabras, ya que cuando se fabricó este Hot Wheels, aún Mattel estaba negociando la licencia con Volkswagen, por eso no le pudo poner el nombre original. Este Hot Wheels se dejó de fabricar en el año 2015. No, hombre, pues qué chido. Ah, miren, el de Need for Speed también. Vean esto, eh, de Need for Speed. Es el retro. Es el retro, ¿no? ¿Y este en cuánto lo traes, viejo? 300. 300 pesillos. No puede faltar lo del Custom. Traemos las llantitas de Samet, los tampitos y las llantitas de las 3D, mira. Ah, pues qué padre, qué bueno que nos visitas. Este, visita en su tienda, coleccionables, papo, así estás en redes sociales. Tiene de todo para el Custom, tiene piezas muy buenas, piezas exclusivas. Y te va a atender muy bien, muy, muy bien, ¿verdad, amigo? Claro que sí, amigo, estamos en sus órdenes. Y si le dices que vas de mi parte, te va a hacer un descuento. Si van de parte de Toñito, o sea, les hacemos descuento y pues somos distribuidores también de Samet Wills. Miren, ya tiene hasta videojuegos, papo, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, tenemos que impresionarle. De todo, ¿eh? Muñecos, figuras, caballeros, Bakugan. Eso es todo, hermano. Siempre hay que crecer, ¿no? Inmigrar a todo. Miren este, de Volver al Futuro. Ah, esto los hace Hans. Hans, sí, cómo no. Esto los que hace, los fabrica Hans de, ahí está su tienda, su marca. Él los hace en impresión 3D. También hace la tablita, la de Volver al Futuro. Ah, pues muy bien. Ya saben, coleccionables papos y son del Estado de México. Dense una vuelta y visítenlo porque hay de todo y para todos los bolsillos. Obviamente Hot Wheels. No nos trajo aquí mucho exclusivo, pero sí los tiene en su tienda. Un saludo para la agrupación de aquí de Querétaro, de Los Núñez. De parte del rockbedista. Señores, vamos a la mitad justamente del evento. Y seguimos viendo cosas bien interesantes. Miren Hot Wheels, Massinger, Chucky. Miren por acá y también figuras bien padres. Comics. Wow, miren estos Massinger están padrísimos. Yo soy muy fan de Massinger. Solo tengo uno butle, pero pues ya vamos a comenzar a darle a este tipo de figuras. Obviamente requiere tiempo. No traten de comprar todo así de un golpe. Váyanle viendo poco a poquito. Y miren este Massinger está precioso. Híjole, vean este pingüino. Detallado perfecto. ¡No! Este Massinger está increíble. Vean estos. Estos son bien raros. No los había visto. Wow. ¿Este cuánto cuesta? El de arriba, el rojo. ¿Este? Ese de ahí, el de abajo. Este Massinger. Ah, el Massinger en 2,800. 2,800. Son ediciones del año chino. Este Massinger Z se lanzó en el año 2016. Únicamente se vendía a través de la cadena Tamasí Web Shop Taiwan. En su salida, la pieza costaba aproximadamente 8,000 yenes. Esta figura es una edición especial limitada y conmemorativa realizada por banda como tributo al año del mono en el calendario chino. Están estos dos. Cada año chino sacan alguna edición especial. Y los colores son por eso, ¿no? Por eso son los colores, exactamente. Están para ediciones. Es correcto. ¿Usted vende así figuras exclusivas como de este tipo, ediciones especiales? Exactamente, sí. Manejamos un poquito todo lo que es de Massinger Z. Aquí tenemos uno también. Este es un Massinger Samurai. También es traído de Japón. Es una edición que salió nada más en Japón. Y de ahí, bueno, también el Tamasí. Bastante de macros. ¿Todo esto lo traen de Japón? Exacto. Algunas dolls. Bueno, los Hot Toys de Star Wars. Bueno, marcas alternas como lo que es de Kratos, pero que también de buena calidad. Wow, está bien bonito el Kratos. Sí. De God of War, ¿no? También precioso, miren, de Cobra. Ah, pero yo quedé maravillado con eso. Está precioso. Sí, son. Los colores son muy especiales. Este también es un especial y los tonos son nada más en color plata con oro. ¿Y ese cuánto cuesta? 4,300. También es una edición especial. Hombre. Voy a juntar para comprarme este, chavos, porque está precioso. Del año chino. Sí. Oye, ¿cómo te podemos encontrar en redes, hermano? Esta es mi página. Mi nombre es Heriberto Subiri, las Subigam Toys. Soy de la Ciudad de México y, bueno, pues aquí estamos para servirles. ¿Qué tal, eh? Miren nada más, viene disfrazado de cazafantasmas. Bien rifado. Hola, está bien padre. Miren su pistola de protones, ¿eh? ¿Qué tal? Wow, está chidísimo. Felicidades. Está increíble. El buen Chucky, que se lo llevaron a la cárcel hace poquito. Un muñeco Chucky fue arrestado y esposado junto a su propietario por elementos de la policía de Monclova, Coahuila. Miren los Gremlins, ¿eh? No inventen. Se parece a mi exnovia. Así estaba más o menos. Una de las novias que tenía. ¡Ja, ja! ¿Cuánto le invitan? Precioso. Todo lo, todo lo de Gremlins. Miren por ahí el chico malo, chico malo. No, hombre, qué padre todo lo que tiene, miren. Gremlin Stripe. Guizmo. Wow. Esos están preciosos. Hay mucha gente a la que no les gusta. A mí en la particular sí me gusta. Mi mujer no me deja llegar con estos, pero están increíbles. Miren, ellos son Darky coleccionables. Y tienen de todos los coleccionables. De miedo, ¿eh? Vean qué tal. Padrísimo. Y el buen amigo Alf. Y por acá está Serafín. Que es raro ver a Serafín entre tanto muñeco. Se lo van a comer. Hola, tenemos página en Facebook y WhatsApp. Nos encuentra como Darky coleccionables. Nos dedicamos exclusivamente a Terror 80 y 90 y somos del Estado de México. Wow, excelente, ¿eh? Oye, pero se van a comer a Serafín estos compas. Es que es el santo para que nos proteja de que no se levanten. Que no se levanten. Oye, pues qué padre todo lo que tienen. Si ustedes buscan de terror cosas así muy coleccionables, búsquenlo. Tienen muy, muy buenas opciones. Donde quiera que volteamos, señores, vamos a encontrar coleccionables. Y piezas bien padres, ¿eh? ¿Qué tal ese alien? Esta figura, si no me equivoco, es de Megaman. Que anda caído. Anda decaído. Yo creo que como Alaldo lo dejó su novia. No lo sé. ¿Y qué tal Stuart Little, eh? Este ratón está precioso. Ah, también hay Power Rangers. ¿Se acuerdan de los Micro Machines, chavos? Soy el hombre de los Micro Machines y les presento a la más increíble colección de colches en miniatura. Los Micro Machines. Ya tienen mucho tiempo que salieron. Volvieron a salir en nuevas ediciones, pero pues ya no funcionaron tanto. Estos son los buenos los viejitos. Como ven, pues hay de todo, señores, de todo, de todo. Y para todos los bolsillos. Vamos a meternos aquí, cuidado con el cable, no me vaya yo a llevar la cabeza. Y lo padre de esto es que tú puedes venir, buscarle, preguntar. Y seguramente te van a dar buenos precios. Aquí hay muchas figuras interesantes. Y de igual manera es meterle la mano nada más. Y ver qué es lo que te falta, miren. Chequen, figuras de ambos del universo, la máscara. Aquí estas las tuvimos en la tienda ahí con el OneSearch. Están por acá los Silverhawks. Los Thundercats. Y figuras sueltas. ¿Qué tal del equipo Rocket de Pokémon? No manches, Rambo. Un mundo de coleccionables, señores. Y al alcance de todos. Miren, chavos, de este lado hay figuras de Mortal Kombat. Justamente el spawn que habíamos visto. Están agarradas, no sé si las podemos ver. El que me gustó fue el rojo. Pero aquí también está en amarillo y en azul. Y este viene del juego de Mortal Kombat. Fuera de mi camino, señora. Vamos a preguntar cuánto cuesta este. ¿Este cuánto cuesta? Está en 400. En 400. ¿Lo tienes en rojo? Este, ¿no? Ah, sí, es este, ¿no? Ah, creo que sí. ¿Cualquiera cuesta 400? Sí, cualquiera cuesta. Está muy bien. Déjame dar una vuelta haciendo todo. Y ahorita regreso. Pero tápalo, no seas malita. Para que no se la lleve. Sí, ahorita vemos. Es que si no me agarro comprando, ya no sé qué. Pero creo que va a ser ese. 400 pesos creo que es muy buen precio. Está muy padre. Sí, nos encuentran como Rollys Toys. En Instagram y en Facebook. Eso es todo, ¿eh? Y, híjole, es que si me lo llevo de una vez y luego encuentro algo mejor. Ya no sé. Muchas gracias. No, yo creo que sí me lo voy a llevar porque está muy buen precio. Y es lo que ando coleccionando ahorita. 400 pesos está genial. Recordarían que allá lo tenían 600. Le regateamos a 500. Entonces, creo que puede ser una muy buena opción. Vamos a meternos hasta acá, hasta adentro, hasta la cocina, señores. Para ver qué más tienen. Miren, figuras de Spawn. Que también estamos coleccionando ya. En color azul se ve preciosa. Por acá hay otra figura de Man Bat. Y algunos tiranosaurios, ¿eh? Obviamente también vamos a comprar Hot Wheels. Porque ya sé lo que están diciendo seguramente. ¡Eh, ya no compro Hot Wheels! Sí, sí, compramos Hot Wheels también. Y nos vamos a llevar algunos. Pero chequen lo que estoy mirando, ¿eh? Chequen lo que estoy mirando. ¡Tan, tan! ¡Ja, ja! ¿Ves en cuánto estará? Vamos a preguntar ahorita en cuánto está de NECA. El doctor Emmet Brown. ¿Qué tal, eh? Hay uno que trae el traje radiactivo. Este es el sencillo. Pero no por eso no deja de estar bonito. Está precioso. ¡Wow! Muy, muy bonito. Vamos a ponerlo por acá y a cerrarlo. Obviamente muchas figuras de Funko. Porque los Funkos siempre están a la vanguardia. Estos los encontramos en Liverpool. Recordarán, estaban en remate. Por ahí andaban de los 300 pesos. No los compramos porque no es lo que coleccionamos. ¿En cuánto tienes este de NECA, eh? ¿En mil? ¿Mil pesos? Sí. Vean, el doctor Brown. A ver, ¿qué se llevaría en este? ¿O el Spawn? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios, por favor, chavos. Figuras de Minecraft, Fortnite. ¿Qué es lo que está rifando ahorita Minecraft, Fortnite? Todo lo que son los videojuegos en línea. Y Star Wars, que es algo que nunca pasa de moda, eh. Hasta ahorita tenemos tres opciones. Una maquinita por 250. La figura de Spawn por 400 pesos. Creo que es buena pieza. Y, por último, el doctor Brown por mil pesos. Que creo que ese doctor Brown lo pueda encontrar un poquito más económico. Yo creo que ese lo puedo encontrar por 700, 800 pesos. En eso lo hemos visto. Desafortunadamente, cuando lo hemos encontrado, no había tenido mucha lana. Ahorita que la tengo, sale. ¿Qué se llevarían ustedes? Que siempre que vienes a un evento, las playeras también rifan. Y hay de muchos diseños muy padres. ¿Qué tal este juego de SEGA? ¿Sí es de SEGA? Según yo, sí es de SEGA. Es el de Michael Jackson Moonwalker. Es una de las cosas extrañas que te puedes encontrar así. De este juego se lanzaron versiones domésticas del juego de Michael Jackson para Mega Drive, Genesis y Master System de SEGA. Con una jugabilidad diferente a la versión arcade. También se habla de una versión en la consola Virtual Boy que nunca se lanzó. Las versiones de consola doméstica se basaron en la versión de computadora y tenían jugabilidad similar a la serie Shinobi, mientras que la versión arcade era un juego de disparos y lucha. El juego trata sobre Michael Jackson rescatando niños, con niveles y música tomados de la película y el álbum Thriller de Jackson. El jugador puede hacer bailar a los enemigos y Michael Jackson puede transformarse en un robot al rescatar a un niño y agarrar un cometa. El juego fue calificado como uno de los mejores por su música y eso hoy en día es considerado un juego clásico de la cultura popular. Aquí este no lo había visto, está muy padre. De machete, ¿qué tal? No sé si son figuras, pero ni siquiera sabía que existía eso. ¡Wow! Aquí hay un juguete antiguo como tal. Chequen nada más este Mickey Mouse. Está precioso. Sibori, Lamborghini Miura. Este está padrísimo. Es japonés todavía. Nito Kagaku. ¡Wow! Vean cuánto juguete, cuánto juguete antiguo. Que este ya es juguete antiguo. Recuerden que 50 años ya se considera como antiguo. ¡No, hombre! Chequen este pinball. Está impresionante. Y estoy seguro que funciona, ¿eh? Muy padre. Este es puro juguete antiguo. Antiguo, antiguo como tal. Me encantó esa maquinita. ¿Cómo ven? Todavía, si no me equivoco, esa máquina es japonesa. ¿Qué tal el pato Lucas Frankenstein, eh? Bien padre. Los ojos. ¿Cuándo tienes la maquinita, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿La maquinita en cuánto la tienes? ¿La puedo ver? Cien pesitos. Bandai electrónico. Combat. Hecho en Japón. ¿Viene así solita, verdad? Es así. ¿Puedo abrirla? Sí. Ay, a ver si ahora la puedo cerrar. ¿Cien pesitos me dijiste? Va, esta me la voy a llevar. Soy fanático de las maquinitas. Y más en este estado. Está impecable. Muy padre, eh. Este va a ser la chuleta. Está precioso. Me la voy a llevar, eh. Te la puedo ponerla quieta, te la apago. Para ver qué más tienes. Esa se va. Entonces ya la apartamos. No le vaya a salir alas. Vamos a ver qué más tienen por acá. Tiene figuras militares. Barcos también de plástico soplado. Estos estaban geniales porque tú los aventabas y se abrieron en el aire y eran paracaídas. Iban cayendo poco a poquito. Los dinámicos. Wow. Está como coleccionables el animal. Juguetes vintage y antigüedades. ¿Esto qué es? ¿Puedo verlo? ¿También es un videojuego? ¿Puedo sacarlo? Sí. Muchas gracias. A ver cómo sale. Ah, acá está. Oh, ya. Ya sé cuál es. Híjole. Estos juegos ya son todavía más viejitos. Mi infancia fue con estos videojuegos, chavos. Era lo que teníamos, no había más. Se me quedó viendo como. No estoy tan viejito tampoco, eh. Y acá viene otro. ¿Y este en cuánto lo traes? Ese en 200. ¿200? Wow. ¿No tiene la tapita? Sí, no viene. Vean esto. Auto Resway. Está padrísimo. Eso por Tommy. Está bien bonito. Este de 200, me dijiste, ¿verdad? ¿Y este de acá? 250. 250. Este está más completo, ¿no? Entonces, este viene completo. Este porque le faltan las tapitas y no nos dan unos 500. Ok. Está increíble. Bueno, dejámoslo así. No hay que sacarlo. No lo vaya a dañar. Y luego ya lo tengo que comprar. Está increíble. Nuestras consolas. Y se ve que sí jala, eh. Se mueve. ¿Qué se llevan, chavos? ¿El de acá o el de acá o los dos? El Comand me gustó porque está completo y es militar, pero este me gustó porque son de coches. Qué joyas, eh. Y esta tiene su cajita y todo. Te la voy a cambiar. Me voy a llevar esta mejor, ¿va? Es de coches. Es de coches. Me gustó más. Y ya después vemos si compramos esa. Yo creo que va a ser esta y me voy a llevar otra cosa más. Esta está bien, hermano. Pues miren, señores, lo que acabamos de comprar. Nada más. Qué joya. Me gustó también la otra maquinita, pero esta en especial me gustó más. Una porque viene en su caja. Y yo espero algún día tener una casa, algún lugar en donde pueda exhibir todo este tipo de juguetes. Que son viejitos. Este es japonés todavía, miren. Hecho por Tommy en Japón, 1978. Tiene la misma edad que yo. Y les decía que esto es con lo que yo jugaba. Yo espero que funcione. Está en perfecto estado. Solo le falta una tapa que vamos a construir. Si esto funciona, señores, es uno de los juguetes más valiosos que podemos tener en la colección. Por 200 pesos no lo iba a dejar ir. Está precioso. Es una joya. Y yo me di cuenta que el volante sí jalaba. Entonces, creo que nos rayamos. Creo que es muy buena pieza. Ya lo van a ver funcionar. Una joyita. Señores, creo que hemos hecho una excelente, excelente compra. Y miren, por acá hay Barbies. Para mi mujer que está coleccionando Barbies. Algo que ya está buscando mucho es a Ken. No hemos encontrado Kenes. No hay tantos. Si hay mucha Barbie, mucha muñeca, mucha princesa. Pero hay muy poquitos Kenes. Y quiere un Ken de pelo café. Entonces, yo creo que es más difícil de encontrar. Si hay bastantes Barbies por acá. Algo que tampoco veo son accesorios. No hay así como para vestirlas y todo el rollo que es lo que ella quiere. Miren estos Kenes. Todos son güeros y sonrientes. Por acá hay unos. No, también son güeros. No hay alguno que sea moreno. Algunas revistas también muy padres. Ositos cariñositos. Hay muchos Hot Wheels. Les voy a enseñar algo de lo que hay por aquí. Hay unos Team Transport. Alfa Romero. Un 61 Impala. Miren, por acá hay más. Hot Wheels ya viejitos. Vamos a ver si nos llevamos algo de por acá. De Hot Wheels, Matchbox, RLC. Muy bonitos. Ah, miren Rock Toys. Si ven algo que les gusta, está padre. Es mejor cuando lo hacen los chavos, ¿no? Si ven algo que les gusta, pues aquí con ellos. Miren esos malandros, ¿eh? Los Kid Acero, ¿eh? Kid Acero fue el nombre que Cipsa, una subsidiaria en México de Mattel, usó para distribuir y vender la popular línea de juguetes de figuras de acción Big Jim en los mercados latinoamericanos. Si bien la mayoría de los juguetes eran exactamente iguales a las versiones estadounidenses, algunos de ellos fueron remodelados o repintados y se vendieron con nombres diferentes. Estas variaciones son difíciles de encontrar, incluso en el mercado local, y la mayor parte de la serie se centró en dos personajes completamente diferentes. Durante más de cinco años se produjo un cómic dedicado a la línea de juguetes Kid Acero. Tienen cara como de enojados, ¿no? Pues hicieron malos, ¿no? Esos dos. No, el de acá. El de acá sí. El de acá no. No, pues qué padre. Oye, traes un montón de cosas. ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Del DF. De ahí de Villahuapa. Pues miren, tiene aquí piezas bien interesantes. Las famosas Cool Combi que ahora son muy buscadas. Bueno, siempre han sido buscadas, ¿no? Y el Volkswagen de Herbie. Esta de Volver al Futuro, ¿en cuánto la traes, hermano? En 300. 300 pesitos. Está bien, ya bajó, ¿no? Un poco, no te creas. Es que luego bajan y luego ya no desaparecen y otra vez vuelven aquí. ¿Ya ves qué pasó con las Camper de Barbie? Las Camper de Barbie. Las bajaron y ahorita ya otra vez se fueron para arriba. Porque ya no hay, ¿no? Primera edición carísima ahorita ya. Hasta en balderas. Acabas de ir. Sí, acabo de ir. Más o menos checaste los precios. Fíjate que no sé si es mi impresión, pero cuando yo voy, siento que me dan más barato. Estoy haciendo el mismo. La aplicó. La de Barbie, miren que esta me la regalaron. Está muy chida, ¿eh? Creo que es de los mejores Monster Truck hasta ahorita que han salido. El color que tiene está bien bonito, ¿a poco no? Sí. Está precioso ese color. Sí, antes de que se vuelva como el que no apareció el Corvette, ¿no? El Corvette que ya va por, ¿qué? Los mil y cachito, ¿no? O más. Luego lo han subido hasta el 7 mil. 7 mil, verdad. Sí, tienes toda la razón. Vi una publicación que estaba en 7 mil pesotes. Esperemos que no. Ahorita aprovechen porque sí. Este, se ha vuelto una joya esta pieza. La pintura que le pusieron es muy bonita y creo que vale la pena. Ah, pues qué padre. Miren, trae todas las modas. El de Rápido y Furioso. ¿El Toyota en cuánto lo traes? 130. 130. Es que es bien buscado también el Toyota. Y el Bugatti también. ¿Qué estos son? Esta línea se podría decir que son los más buscados. Pues si alguien lo quiere, ya saben, búsquenlo. Es de Villacopa. Ahí están sus redes sociales. Rocktoys. Y díganle que van de mi parte igual y les hace un descuento. Claro, claro que sí. ¿Cómo ven, señores? Los Hot Wheels de moda, de novedad, no pueden faltar. Y de todos los precios, chavos, eh. De todos, todos los precios. Estaba viendo esa mochila de Bowser. Va a ser mi siguiente mochila. Con mis tuyeles naranja. Y con esa mochila me voy a ver bien perrón, eh. ¿Qué tal? Miren, hay muchas figuras medio extravagantes, pero también hay figuras muy coleccionables. Dragon Ball. Chequen ese holograma, eh. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Se ve impresionante. Hay un montón de gente aquí viendo. Vean eso. De Bunker Pop. Se ve padrísimo. ¿Cómo diría Sagi? Impresionante. Miren nada más, eh. ¿Qué tal? Está padrísimo. Toda nuestra época en una sola foto. Está bien bonito, eh. Me encantó. Viene la banda de las Tortugas Ninja, el Batimóvil, la Ecto-1, la máquina del tiempo, la máquina del misterio. Está precioso. Fíjense que estaba viendo que hay varias maquinitas de Pac-Man. Esa maquinita la tenemos y es del Monopoly de Pac-Man. Está bonita. De verdad que hay tantas cosas que ya no sé ni qué comprar, señores. He estado pensando y yo creo que voy a juntar también para comprar ya un Mazinger, pero un Mazinger choncho. Un Mazinger chido. Me gustaría que ustedes me dejaran aquí en los comentarios qué opinan. ¿Les gustaría o no les gustaría? Estaría interesante ya tener ese tipo de coleccionismo también en la colección. ¿Me dijiste cuánto ya para que me anime? Ya, dame los dos y medio. Dos y medio, va. Sin ganas de que te vaya. Dos y medio, pues. Ya sé. Vamos a analizarla, vamos a verla. Tetris, dos y medio. ¿Cómo ven? Sí, me la voy a llevar, me gustó. ¿Y es que funciona, va? ¿Va qué va? Me puede dar caña. Esta se va. Está muy bonita, me gustó muchísimo. Venga. Ya lo cachamos viendo las prohibidas, ¿eh? Me tienen las prohibidas. Pues bueno, señores, salió otra joyita. Otra, no sé si sea una joyita, si me reyé o no. En este caso tengo que ser bien sincero. Pero me gustó mucho esta maquinita Tetris. Es un juego clásico. Es uno de esos juegos que pasaron a la historia. Ya tenemos un Pac-Man. Ya tenemos, este, pues varias consolas. No tenía una de Tetris. Y vean nada más qué chulada. Ahora esperemos que funcione. Síganme en Instagram porque por allá voy a poner el funcionamiento de todo esto. Me voy a llevar otras dos cosas más. Miren, aquí todavía hay mucho que recorrer. Me voy a llevar todavía más cositas. Por allá por Instagram las voy a ir subiendo para que ustedes vean todo lo que compramos. Está increíble el evento. Vale la pena que sea una vuelta. Los precios son accesibles. Señores, sin duda es un gran evento la Toy Collector. Como pudieron darse cuenta hay juguetes espectaculares. Es viajar en el tiempo hacia el pasado. Y por supuesto también conseguir todos esos juguetes que ahorita están de moda. Vamos a llevarnos muchísimas cosas más. No puedo desaprovechar este momento. Espero que no me regañen. No olviden seguirme en Instagram porque por allá estoy subiendo todo lo que me estoy llevando así. Sin censura y al momento. Si les gustó este video no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Recuerden que yo soy Toño Alvestas que hasta en México. Nos vemos en la siguiente con otro nuevo video. Sin duda grandes cosas hay el día de hoy. Aprovechen este tipo de eventos porque de verdad valen la pena. Nos vemos en la siguiente. Sean felices. Adiós.